Bueno, estamos en la hermosísima ciudad de Cartagena de Indias, la ciudad heroica de Colombia. Tenemos el placer hoy de entablar un diálogo con una gran maestra, cantante, nos va a contar, bueno, resumidamente su vida y obra musical, su trayectoria muy larga. La maestra, muchísimas gracias por abrirnos sus puertas de su casa aquí en Cartagena. Vamos a tener un diálogo con el maestro Ramón Cortáceo también, pues de su vida y obra musical, su trayectoria, etc. Bueno, maestra, cuéntenos a todos los amigos del canal musical Afrolatino, ¿cómo es su nombre completo? Carmen Semelia Alcázar Castilla. Muy bien. ¿Usted dónde nació? Cartagena. Cartagena. En el barrio de Torices. ¿Torices? Ah. Llena de golistas. Uh-huh. Muy bien. ¿Y usted cómo se inició con la música? Bueno, como toda persona que comienza en la música, con una hermana, que fue mi profesora, mi buje, ella cantaba en el coro con mi padre Luis Antonio, un español de aquí en la iglesia del barrio, y pues a mí me gustaba cantar y sobre todo, sin saber nada de música, le hacía la cordillera soprano. Uh-huh. Yo le hacía la segunda voz y me decían todos que estaba bien. Entonces fuimos, yo iba con ella a las novenas, a todas las fiestas que hacían, a las fiestas paternales, ¿no? Y de ahí, pues a otras iglesias también, porque ya se corrió la voz, que cantaba muy bien, y no sé qué. Fuimos a la catedral, a San Pedro Claer. En San Pedro Claer, me acuerdo de Daniel Demete. Daniel Demete ha sido a las misas de once de la mañana en San Pedro, y nosotros a esa misa la cantábamos con Maruja de León, de uno fin, que era la que se me recocaba el barrio, y él llegaba a esa misa, sabíamos que venía él, porque él pues ya bastante avanzado, con un bastón, y los zapatos, las callas, las arrastraba, y para nosotros allá, pues, entonces él llegaba, el coro estaba así a un lado, y él cogía siempre la segunda banca, ahí entraba, no se arrodillaba nunca, sino así, así se pasaba, arrodillaba su bastón. Antes de terminar la misa, él se levantaba, y llegaba hasta donde estábamos nosotros, a criticarnos. Crítica porque yo asentaba, porque, viniendo de quien venía, entonces él nos decía, mi hermana Soprano, y yo le decía una segunda, me decía, saca la voz, tú puedes, se oye solo la de su hermana, y entonces ahí me daba, y la gente se acercaba, ¿sabes? Y cuando lo veían a él que llegaba, se acercaban, pues, a ver qué nos decían. Y así, pues, ese era todo lo mismo, ese era mi primer, lo fue. Mi primer inicio, bueno, usted mencionó un personaje de Cartagena, y a nivel nacional que conocemos todos, don Daniel Demetre Toma, fue un personaje de la vida política y también musical, porque recordemos que él impulsó al maestro Lucho Desmudes, fue compositor de Pepe, y el himno de Cartagena, fue un personaje de Cartagena, cuéntenos, ah, también sí, cuéntenos algo así, de Daniel Demetre, cómo era él, la música, usted lo conoció, lo trató, pues, lo tratamos así, los domingos cuando llegaba a la misa, nosotros nunca vimos a su oficina, ni nada de esa cosa, vivimos cerca de donde quedaba la fábrica, que era en el barrio de Dixenamil, pero no tuvimos contacto, sino solo cuando llegaba a la misa, eran, pues, y entonces las críticas que nos hacía, y había una canción a la virgen que le gustaba a él, y nosotros procurábamos de vez en cuando con él, y él se fascinaba, porque era tres voces, y con mi hermana y el esposo de ella, que también cantaba por entonces, aquí la mandaba. Bueno, ¿qué siguió después de su infancia? Me imagino que usted estaba muy jovencita. Sí, sí, apenas tenía como 12 o 15 años. Bueno, ¿qué siguió en su carrera musical? Sí, así, en las misas, más que todo, en las misas fue toda la época, ya después, más o más grande, se estaba promocionando lo de la orquídea de plata. La orquídea, la que hacían en Bogotá, Jorge Antonio Vega, ¿no? Sí, sí, él era presentador, y nosotros, pues, yo, a mí me gustaba, y oía la propaganda, y le decía a mi papá, que ya la mamá había muerto, entonces le decía, papi, yo quiero cantar, pero bueno, yo insistía, cada vez que ponía en la promoción, yo subía el volumen y le decía, para que él escuchara, y yo cantaba. Total, así lo convencí, y fui a Bogotá, me presenté con otro grupo, los académicos, que era un grupo de tres, contacto y voces, y al fin de cartagena, sí, porque existían así, una solista y un grupo, cada año, ¿recuerdan qué año con eso? Un 65, el primer programa de la orquídea, fue la primera, y bueno, ahí concursamos con un barranquillero, Julio Serama, sí, Julio Serama, cantante de la orquídea en El Balto, estuvo en Osaka, sí, él concursó, él concursó con esa vez que yo fui, y había otros, de distintas regiones, porque como eran en diferentes ciudades, entonces iban programando, ¿no? o en Cartagena, Barranquilla y tal, y así, y ahí íbamos concursando. Total, yo salí de las finalistas en eso, y el premio era grabar en un longplay un tema, y al grito de dinero, un trofeo, una, bueno, eso fue, para mí eso fue grande, porque sí, bueno, está dentro y una vez, y fue, cada grupo cantaba una semana, yo fui con nosotros concursantes y entramos esa semana, y esa semana los ganadores fuimos Julio Serama y yo, y después hacían otro, y al final los ganadores de cada, de cada grupo, y entonces eso lo hicimos. ¿Y qué otra obra, qué repertorio, qué? Bolero. Bolero, bolero, lo mío era bolero, sí, y había los otros grupos, por lo menos, de Barranquilla estaba Julio Serama y un grupo lo mismo, sí, claro, sí, 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 exacto, eso también concursaron, esa vez que yo fui, ¿sí nos fue él? Sí, desde ahí más o menos ya empezó a su... Comencé, cuando llego a Cartagena, después de todo esto, un señor llega a mi casa una vez, Manuel Villanueva, claro, el que fue, el director de la Carta, sí, con él, con el señor de la Carta. Entonces, a contar, él fue a mi casa y le habló con, que había estado apoyando los programas, y le gustaba, y le gustó como cantaba yo, y no sé qué, y entonces a pedir permiso porque él había, tenía un contrato para los carnavales en Barranquilla, pero era en San Juan de César. Ah. Allá íbamos, y allá él tenía ese contrato para cantar tres semanas antes y la semana de carnavales. Sí. Entonces, papá no me dejaba, no. Sí. Fíjole, con 18 hombres, sí, sí. Y yo sola. Sí, sí, claro. Y él decía que no, que era mi redoso, que era mi lejos, y cuando eso, buses, después era. No eran ni bus, 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 ni bus. Sí. No, eran los buses, esos, como muy corrientes. Y entonces, él le dijo, mire, yo sé lo que te está mostrando. Le dijo, papá, usted piensa, pues, qué, tanto hombre y ella sola, pero sabe, yo tengo hija. Y lo mismo que cuido a mis hijas, la cuidaré a ellas, que usted no hay más. Ajá. No, ella sí, ¿sí? Sí. Ahí comencé con él, con él estuve como 4 o 5 años, trabajando así después. Pero esa es la orquesta de baile, de música, de coro y de cumbia. A esa vez fuimos a una caseta allá, en San Juan de Cesar, sí, en la caseta, ahí cantábamos todas las noches. Comenzábamos a las 8, terminábamos a las 12, una de la mañana, muriábamos al hotel, y así entre la misma, porque sí. Esa vez eran dos noches, y ya la semana de carnaval subimos las 4 noches. ¿Usted recuerda qué numerito cantaba a esa época? No, yo era bolero. Lo mío era bolero. Sí, porque el grupo tenía otros cantantes ya de otra clase de música, y mí eran los boleros. ¿Fue el que impulsó a Joe Arroyo? ¿Era eso? Él, él, la orquesta de Manuel Villanueva. Ajá. Ahí fue donde Joe Arroyo hizo la primera grabación. Ah, bueno, fíjese. A ver, fíjese. Cuando yo estuve no grabamos. No, eso era ir y fuimos casi a toda la costa. Porque nos llamaban de Montería, de Cincerego, y todo eso, y íbamos a cantar con ellos. Pero entonces usted iba como show? Sí, yo cantaba, pues hacía mis partes, él tenía mis canciones, las sacaba, y entonces alternamos, una huaracha, un polvo, una bupia, etc., y un bolero. Entonces, de todos los seres, hacía yo bien. Tiene un boleto, que se llamaba Pueblito Viejo, fue Pueblito Viejo, un lado donde yo nací, hoy estoy lejos, algún día volveré a ti, tú tienes algo friolento, mal agizado, de aguante, porque mi Dios es muy sediento, lo recorreo en la peluña. No, ahí es, de Manuel Villanueva. Manuel Villanueva. Con ella sí, muy buena persona. Y todos, él les inculcó a todos los músicos, había jóvenes también, que respeto ante todos, porque él estaba recordando por mí, y que todo lo que había hecho. No, fue así. Bueno, Matrísima, entonces, ¿ya usted pasó con la orquesta del maestro Manuel Villanueva? ¿Qué siguió en su carrera? Bueno, al terminar ya como cinco años, para Ban Güeri. Mi papá. Mi papá, entonces ya quedamos todas las mamadas de ellos, nuestro primero. Entonces, ya una vez de la orquesta pasé al club de pesca. Una vez el sacerdote, nosotros vivíamos al frente de la iglesia, en la casa vivíamos en Blateleso, que era ya otro barrio. Entonces, el sacerdote, cumpleaños. Y nosotros teníamos un colegio, que quedaba ahí mismo al frente. Y nosotros enteramos del cumpleaños de él, y le dimos una serenata por la noche, la noche antes de su cumpleaños, con un hermano que también tocaba la guitarra. Y fuimos a la serenata, y él la grabó, nos agradeció, y tal, nos fuimos. Al día siguiente, por la noche, él tenía como que una reunión, era italiano, y tenía una reunión con amigos italianos. Entonces, él puso la grabación, que le dimos la serenata, la habíamos dado, y entre ellos estaba el señor Humberto Ciapa, que era el gerente del club de pesca. Cuando llegó la voz, le dijo que quería, cómo hacía para conocerme, que quería así. Entonces, el padre me dijo, no, si a mí mismo la tenemos al frente. Me mandó a buscar. Y eso, ahora yo fui, yo fui allá, y me presentó, y muy contenta, el señor me dijo que cantaba muy bonito, que cómo hacíamos, que quería hablar conmigo. Y yo le dije, bueno, nos citamos, y me llegó al club, y dice, yo tengo esto, estoy ingerenciando esto, y yo necesito una voz así como la suya. Porque había un grupo de internas, entre ellos estaba, bueno, dije Cantillo. Ah, claro. Vive en Bogotá. Sí. Todavía vive. Sí. Yo le hablé con la hija, lo que pasa es que ella estaba acá. Bastante, sí, debe ser, claro. Y Cantillo. Sí, bueno, entonces él tenía un trío, y él quería incorporar la voz al trío. Ah. Bueno, comenzamos de lo más bien, íbamos de mesa en mesa. Estaba a cantar, y nos aplaudían, y nos daban propinas, y todas las cosas. Pero bueno, ya después, el grupo, ajá, ya era una metida, voy a decirte, y ellos estaban ya constituidos como un trío. Así que ya hubo esa venencia y tal, entonces él se enteró y dijo, no, yo quiero que ella cantando, y si ustedes no les parece, se fueron ellos. Y quedé yo, entonces, a conseguir un grupo para que me acompañara. Y fue cuando llego, entonces, este, bueno, hicimos un grupo con Carlos Rosales, un salvadoreño, mi esposo, también salvadoreño, materista. Menciona, ¿cómo se llamaba él? Óscar Díaz. Óscar Díaz Cruz. Sí. De Salvador. De salvadoreño. Sí. Y él, ¿con quién vino aquí a Colombia? Él vino, no. Lito Barrientos, no. Lito Barrientos vino antes, y con Lito Barrientos vino Lezama. Ajá. Lezama, y entonces, ellos eran muy amigos allá en el Salvador, Óscar y Lezama. Sí. Y entonces, cuando ellos vinieron, estuvieron trabajando aquí, y había vacantes, en la banda de la base naval. Entonces, él le escribió a Óscar, allá, mira, aquí necesitan músicos, si quieres venirte y tal, no sé qué. Y entonces, él se vino. Él vino para la banda de músicos de la base. Sí. Y ahí, entonces, ahí vuelvo a conocer. Qué bueno. ¿Y ustedes trabajaron juntos? Sí, claro, claro. Cuando ya, sí, cuando ya pasó un tiempo, yo les dije al señor del club de Puebla, Pesca, que tenía un grupo. Pero ese grupo eran siete músicos. Y entonces, él decía, no, que necesito menos. Bueno, porque el sitio era como para... Había un sitio disponible, pero era muy pequeño. Y tantos músicos, ¿no? Porque él quería que yo fuera cantando. Y ellos tenían a su cantante también. Así que entonces, dice, bueno, vamos a reducir el grupo. Y ya quedó con cuatro músicos y yo. No, no, no. No, no. Estaba, sorprendiendo, estaba todavía. No, no, no. Nosotros estaba... Él viajaba mucho a Aruba, Curazao y hacía sus programas por allá.